En ICAT Chignahuapan se lleva a cabo la inauguración oficial de la Cámara GESEL. Cabe resaltar que es la única y primera de las universidades que cuenta con una Cámara GESEL. Pero ¿cuál es su importancia e impacto como herramienta para los alumnos de esta casa de estudios? En entrevista nos lo dice el rector maestro Daniel Posadas Zamitis y el psicólogo Ángel Ibarra Pérez. ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues claro, por supuesto, es para nosotros un orgullo ser la primera institución en la región en la que contamos con esta Cámara, la Cámara GESEL, que es una herramienta necesaria para los alumnos de las licenciaturas en Criminología Criminalística, Derecho y sobre todo Psicología. Con esta herramienta los alumnos podrán llevar a cabo las prácticas necesarias para su formación, lo cual les dará la oportunidad de, cuando egresen, estar capacitados para justamente llevar a cabo su desempeño profesional como tal. Aproximadamente un número de 60 alumnos son los beneficiados con esta herramienta y posteriormente los que se integren, claro. Pero es importante comentar que dentro de esta propuesta, de esta inauguración, también comentar que estamos trabajando ya en la implementación de nuevos programas, los cuales son relacionados al área de la salud y que, por supuesto, esta herramienta sería muy importante o básica para cursar esos programas. Es importante también comentar que el programa de psicología justamente está enfocado hacia el área clínica. Ya no es un programa generalizado, es un programa que va enfocado hacia el área clínica, en el cual esta herramienta es básica, es necesaria, no podía seguirse postergando. Este proyecto realmente tiene aproximadamente tres años que lo estamos gestando y hoy es una realidad. Es una realidad en la que nosotros como institución nos sentimos orgullosos, nos sentimos a gusto realmente porque estamos ofertando o estamos poniendo a disposición de la sociedad una herramienta tan necesaria como es la Cámara GESEL. Así es, sobre todo es importante para psicología. Psicología es básico, es muy necesario porque muchas asignaturas de las que ellos tienen en su programa, pues implica la práctica y esta herramienta justamente es para la práctica. Claro, por supuesto, invitar a los jóvenes que gusten integrarse a esta casa de estudios, pues realmente les ofrecemos todas las herramientas necesarias para que su formación sea integral, para que ellos tengan todo lo necesario para salir al campo laboral. Soy docente del Instituto de Ciencias Turísticas y Administrativas ICAD, Chignahuapan, y para mí es un placer, es un honor ser ahorita la primera persona en realizar una práctica in situ, que consiste en realizar una entrevista inicial, en donde tiene como finalidad que los chicos en el otro extremo de la cámara puedan estar observando y partiendo de ahí estaremos haciendo algunos comentarios de retroalimentación que van a servir para empezar a acercar a los chicos, chicas, a este modelo de trabajo dentro de estos escenarios como son la cámara GESEL. Mira, desde que esto empezó a hacerse, ya hace unos ayeres, desde el siglo pasado, la intención de Arnold GESEL era hacer observación en los infantes para poder ir evaluando su desarrollo desde los diferentes estadios que puede presentarse en los menores. Ahora que tenemos este instrumento y como bien lo dijo el padrino del espacio, el maestro Gustavo, es un laboratorio social porque permite acercarnos a nosotras las personas a ir observando manifestaciones, conductas a través de la comunicación constante y que es una herramienta que de pronto se ha venido dejando de lado sin embargo esto viene a reforzar mucho de la praxis clínica y que sirve como un pretexto para poder elaborar materiales, artículos científicos incluso propuestas para elaboración de tesis a partir de estos escenarios. Sin embargo, ahora ya con toda esta condición, los colores tienen que ser colores cálidos que permitan a la persona sentirse cómoda para poder ir hablando desde su experiencia y esto permite que la persona pueda tener un mejor desenvolvimiento a lo largo de la entrevista. Claro, yo creo que para la gente que está considerando estudiar cualquier carrera y en específico esta carrera que es psicología que es la profesión, me atrevo a decir la más hermosa, hay otras muy bonitas, sin embargo lo digo desde esta formación que tengo que puedan ir revisando los planes, programas y los escenarios, la infraestructura que puedan tener y yo creo que ICAD por esta condición es la mejor opción para que puedan pensar en estar aquí transitando y formándose para tener esa profesionalización en su campo laboral. Muchas gracias. Gracias.